Bailamos ¡Y aquí estamos! Competido enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer El amor que se puso en mi camino No hace más que hacerme sufrir ¡Vamos las manos arriba! ¡Y como son las manos arriba! ¡Las manos, las manos arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Vuérmete! ¡Vuérmete! Los que llegaron de Argentina ¿Dónde están las gente que llegaron de Argentina? ¡Las manos arriba, arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos que estamos, señores, que estamos! Competido enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer El amor que se puso en mi camino No hace más que hacerme sufrir Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Por tu amor Por tu amor Los amigos del baile ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Y las palmas, las palmitas! ¡Arriba, las palmas! ¡Ey, ey, ey! ¡Las palmas, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡A ver! ¿Dónde está la familia Pasa? ¡Que levanten las manos! ¡La familia Pasa! ¡Una mano arriba! ¡La familia Pasa! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Un abrazo para todos ustedes! ¿Dónde está la familia Corpus? ¡A ver! ¿Qué pasó con la familia Corpus? ¡Una mano arriba! ¡La familia Corpus! ¡Los que llegaron de Cochabamba! ¡Dónde está la gente que llegó de Cochabamba! ¡Arriba! ¡La gente de La Pasa! ¡Ahí los paseños! ¿Dónde están los paseños, por cariño? ¡Están por ese lado! ¡Hola! ¡Gente de Sucre! ¡A ver, amigos de Sucre! ¡Ahí están los cuantos, ah! ¡La gente de Santa Cruz! ¿Dónde está Santa Cruz? ¡Una mano arriba, Santa Cruz! ¿Hace calor, sí o no? ¡Eso! ¡Dice que sí! ¡Ja, ja! ¡Bueno! ¡Seguimos con más música! ¡La música y las canciones! ¡Para la gente más alegre! ¡En esta bonita noche de fiesta! ¡Con cariño para los señores pasantes! ¿Dónde está Don Luis? Don Luis y señores, un abrazo, ah! ¡Para los señores pasantes! ¡Que enseguida suben al escenario a bailar! ¡Junto a sus hijos! ¡A sus aijados! ¡Y a todos los invitados! ¡Claro que sí! ¡A todos van a pasar a bailar acá en el escenario! ¡Eh! ¡Para ustedes este escenario, por si acaso, ah! ¡Ustedes van a bailar ahí! ¡Bueno! ¡Y esto sigue! ¡Esto sigue! ¡Amadeus! ¡Amadeus! ¡En vivo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Báinalo! ¡Usted! 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 ¡Señores y señores! ¡Que estamos! ¡Usted! 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 Pero por ti lloré, lloré, lloré por tu amor, ay amor, vuelve a ti, junto a mi. Pero por ti lloré, lloré, lloré por tu amor, corazón, regresa a mi, junto a mi. Muere, lloré con las manos arriba, la mano, eh, eh, donde está Cochabamba, 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 la paz, la gente tiene la paz, pa' arriba, pa' arriba, eh, eh, donde está Oruro, la gente al aire de Oruro, con las manos arriba, con las manos arriba, eh, eh, manos arriba, eh, eh, brazos arriba, eh, eh, las lechicas, eh, 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 eh. Y una lunita mía, y es que la quiero y no muero sin su amor, y una dile que yo lo espero, por la nochecita juntan y yo lo espero. ¡Vale, eh, 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 eh Arriba, arriba, las manos, las manos, las manos, arriba, arriba ¿Dónde están los románticos? ¡Eso! ¡Vaya los románticos! ¿Dónde están? La gente va a saber, ahí pasito, pasito, pasito ¡Eh, eh! Pasito, pasito ¡Eh, eh! Pasito, pasito ¡Eh, eh! ¿Dónde están los azules? ¿Quién pasan con los azules? Arriba, azules, arriba Y una lunita mía Dile que la quiero y me muero sin su amor ¡Ale, ma fuerte! Y una dile que yo no espero ¿Dónde? Con la nochecita juntan y yo le cero ¡Qué onda! Brotar el beso de humor Y de día su calor Para darle el día Tan solo un beso, un beso de amor Brotar el beso de humor Y de día su calor Para darle el día Tan solo un beso, un beso de amor ¿Dónde está Rosas de la Paz? Rosas de la Paz ¿Qué pasó? Eso, arriba, arriba Con cariño Para toda esta gente alegre Amadeus Desde Puerto Simulínea La gente de San Miguel La manos arriba Rebate la mano ¡Eh, eh! Bueno, se arriba ¡Eh, eh! Brazos se arriba ¡Eh, eh! ¡Dale, chica! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y dale, y dale, y dale! ¡Así, así, así! ¡Vamos, cantamos! ¡Todos cantamos, cantamos! Yo robaré de su pulgón Y de día su calor Para darle al día Tan solo un beso, un beso de amor ¡Vamos, listo! Yo robaré de su pulgón Y de día su calor Para darle al día Tan solo un beso, un beso de amor ¡Vamos, listo! Con los amigos de la Argentina Cuando llegaron de Argentina En la gente que llegó de Chile Ahora en la gente de Chile A ver En la gente de Cochabamba La Paz Por uno Sucre Santa Cruz ¡A ver, que baila, que baila! ¡Arriba, arriba! ¡Esa! ¡Júbete! Los señores pasantes Don Luis Donis Corpus Doña Ema ¡Pasa! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! 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 ¡Júbete! ¡Panece el pasito de los cejados! ¡El pasito de los cejados! ¡Eso! ¡Ey! ¡Júbete! ¡Vamos, Pane! ¡Para fin! ¡Ey! ¡Y vamos con las palmas arriba, las palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Palmas, palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Palmas, palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí están los Luis, Doña Ema! Los pasantes 2017 ¡Muchas gracias! ¡Acá estamos a Badeus desde Potosí Este Potosí, Bolivia ¡Claro que sí, Doña Ema! ¡Arriba, Doña Ema! ¡La pasante más alegre! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡A ver, las aijadas! ¡A ver, las aijadas! ¡Las aijadas son alegres, sí o no, Doña Ema! ¡A ver! ¡Hey! ¡Las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba las manitos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Salud, salud! A Don Luis, Doña Ema De todo corazón Para ustedes dejo mucho cariño Bueno La música sigue Las canciones continúan Y los éxitos Éxitos que no pasan de moda Amadeus Amadeus En vivo 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 ¡Suena! ¡Múvete! ¡Múvete eso! Oye los enamorados ¿Dónde están los enamorados? Las mujeres enamoradas ¡Arriba las manitos! ¡Arriba, arriba! ¡Hey! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Múvete! ¡Baila, se baila! ¡Listo! Ese pasito Pasito, pasito Ese pasito Ahora sí cantamos, cantamos No me vuelva a enamorar para subir No me vuelva a enamorar menos de ti ¡Esa vueltita a los cejanos! Yo de ti me enamoré y te creí Bueno, no se diole más antes Pero amar de justo a tiempo me sale Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto y soy feliz ¡Baila! Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto y soy feliz ¡Los bolinos! ¡Los bolinos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¿Dónde están los solteros? A ver qué vamos a hacer con los solteros Salimos las manos los solteros ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Báilas y buenas! ¡Vueltitas! ¡Vueltitas las solteras! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vueltitas las solteras! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita en solteras! ¡Ahora sí que estamos! Yo no sé Qué me pasó Cuando te vi Yo no sé Por qué tus brazos Me encendí ¡Vueltas fuerte! No me vuelva a enamorar Para llorar No me vuelva a enamorar Nunca jamás ¡Eh! Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto y soy feliz ¡Los manos arriba San Miguel! ¡Vueltas! ¡Los manos arriba! ¡Un, dos, tres! Pasito, pasito Pasito, pasito ¡Eh! ¡Eh! Pasito, pasito ¡Eh! ¡Eh! Ese pasito ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven a ese baño! ¡Un, dos! ¡Eh! ¡Si me quieres! ¡Dímelo! ¡Si me odias, dímelo! ¡Rubro sin la mano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba en las manos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un, dos! Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo No te gustó, dímelo Eso, arriba, arriba, arriba Un, dos, tres, el pasito de bloque más alegre Pasito, pasito, es, es, pasito, pasito, es, es Ese pasito, es, es, eso, bailando, bailando Un, dos, tres, bailando, eso La vueltita, la vueltita, vueltita, vueltita Vuelpita, vueltita, esa vueltita Que estamos Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Lo que gustó, dímelo, me despreciás, dímelo Lo que gustó, dímelo, me despreciás, dímelo ¿Cómo estás tú? Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo Me apuresco, dímelo, no te gustó, dímelo Me desgraciaste, dímelo, no te gustó, dímelo ¿Cómo se llama tu grupo? Amadeus Y somos, somos, somos de Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo No te gustó, dímelo, me desgraciaste, dímelo No te gustó, dímelo, me desgraciaste, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, si me odias, si me lo Si me odias, si me odias, si me odias, si me odias, si me lo Te adorzco, dime lo, no te gusto, dime lo Me desprecias, dime lo, no te gusto, dime lo ¡Ormigas! ¡Esas! ¡Una, ya! ¡Un, dos, tres! Pasito, 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 ese pasito, vamos señores pasantes, un, dos, los aigrados, un, dos, la vueltita, la vueltita, 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 eh, eh, vueltita, vueltita, eh, eh, baila y baila, eso, Múbete, a ver Múbete, solo Vete a los bloques ¿Dónde están los azules? Baila azules, baila azules Múbete, es cumbia Amadeus Para ti, eso A ver, los aplausos para los señores más antes Fuertes los aplausos Vamos a seguir bailando Don Luis, Doña Eva, seguimos bailando Claro que sí, ah A ver, están los aijados, ah Con cariño para los aijados y las aijadas Eso Podemos hacer una bombita por los padrinos Sí A ver, por los padrinos Una bombita a la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Una bombita por los padrinos Oye, no pasa nada a las aijadas, ah Están de vergüenza parece, ah Están curados ¿Qué pasó con las aijadas? A ver, solamente las aijadas Para los padrinos A ver, una bombita A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Una bombita para sus padrinos Oye, ¿qué pasa, madrina? Bueno El padrino, ¿qué dice Don Luis? ¿Podemos hacer silbar a los aijados? Claro que sí, a ver Vamos a hacer silbar el víctor a los aijados, por favor A ver Ahora sí, ya están listos, ¿no, aijados? ¿Ya están preparados? ¿Sí? ¡Una bombita para el padrino! ¡No! ¡No! Oye, están dominando los aijados Arriba la manito ¡Eh! ¡Eh! Las manos arriba ¡Eh! ¡Eh! Las manos arriba ¡Eh! ¡Eh! Arriba la mano ¡Eh! ¡Eh! Sigue, 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 sigue Amadeus, Amadeus En vivo, vivo, vivo Oye, para Don Luis esta canción Y Doña Emma Con mucho cariño De Hugo Colque En los teclados Amadeus de Bolivia La canción Suena Y bainalo ¡Va a muestro! ¡Va a muestro! ¡Va a muestro! Y vamos con las palmas ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Ei! ¡Eh! Rosas de la paz ¿Dónde está Rosas de la paz? ¡Es arriba las matacas! ¡Los de Gochiavan! ¡Arriba la mano! ¡Eh! 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 ¡Dónde están los azules! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bailando, bailando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los románticos! ¡Los románticos cantan! Y yo era muy feliz, con mi amorcito, hasta que descargó su teléfono en WhatsApp. Un día se me ha escrito en una conversación, supe que me engañaba por el amor, por el WhatsApp. ¡Los románticos! ¡Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó, de otro se enamoró, y ahora solito estoy! ¡Más fuerte! ¡Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó, de otro se enamoró, y ahora solito estoy! ¡Viconos con los palmas! ¡Arriba! 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 ¡Lo pasantes! ¡Boña Ama! ¡Cariño! ¿Dónde está Don Luis? ¿Dónde está Don Luis? A ver, ¿qué pasa? ¿Se puede ser quien? ¡Vivo con los palmas! ¡Arriba! ¡Los palmas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los palmas! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Búenme! 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 Yo era mi pelis, oh mi amorcito Hasta que descargó su teléfono el whatsapp Hoy día se descrido, me vi una conversación Supe que me engañaba por otro amor por el whatsapp Por culpa del whatsapp, ella me abandonó De otro se enamoró y ahora solito estoy Por culpa del whatsapp, ella me abandonó De otro se enamoró y ahora solito estoy Y como son las palmas, arriba las palmitas, arriba, arriba Caritas, corazones, le mandan el otro querer Con un mensajito de amor, ella me cambió por otro amor Por culpa del whatsapp, ella me abandonó De otro se enamoró y ahora solito estoy Por culpa del whatsapp, ella me abandonó De otro se enamoró y ahora solito estoy ¿Dónde está el bloque Toranchis? A ver bloque Toranchis, ¿qué pasó de ese lado? ¿Dónde está la cervecita Toranchis? Oye, salud, salud Eso va Hay de los bloqueos a veres Ahora que estamos todos Arriba, arriba, arriba las palmitas, arriba Muévete, muévete, muévase, muévase Eso Claro que sí A ver, ¿dónde están los solteros? Que levanten la mano a los solteros ¿Hay solteros sí o no? A ver, los hombres solteros, una mano arriba Los que son solteros por esta noche A ver, los que son solteros por esta noche ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay o no hay eso Las solteras ¿Dónde están las solteras? A ver, las mujeres solteras Las solteras por siempre Están por ese lado, las solteritas con cariño Muchas gracias a los grandes amigos de Sonido Cáceres De La Paz, Bolivia De La Paz, Bolivia Sonido Cáceres Con cariño para nuestro amigo Leo ¿Dónde está Leo? Un abrazo, grande amigo Está presente Bueno, vamos a seguir con la música ¿Dónde está la familia Pasa? ¿Dónde está la familia Pasa? Que levante la mano A ver, ¿quién tiene un amor chuto? Eso sea ¿Dónde están los hombres que tienen dos mujeres? A ver, sinceramente, que levante la mano A ver, ¿cuántos? Los hombres que tienen dos mujeres Y uno que no lo demuestra Por si acaso Ahí está Las mujeres que tienen Que tienen dos amores A ver, ¿hay o no hay? Ahí están las mujeres también Las ahijadas se ríen nomás Sí o no ¿Tienen miedo saltar la mano? Los ahijados, ¿qué dicen? Saltar la mano A uno Uno, dos A dos Tres Los ahijados A los ahijados fiel a la causa, dice Bueno, o sea Vamos a seguir con la música La canción es Para toda la gente alegre de San Miguel Aquí está Esto es Esto es Amadeus Amadeus En vivo 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 Bombia 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 Así va bajo la forma Sanyo, las manitos Salen Las manos arriba ¡Eh! 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 ¡El bloque más alegre! ¡Arriba la mano! ¡Eh! 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 ¿Por qué te sientes sola, si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando, si estoy contigo? ¿Será que no me quieres, te siento tan vacía? En vano yo en cero, mi gata es en tu amor En vano yo en cero, mi gata es en tu amor Este amor de contrabando que me hace llorar Tú me pides que te olvide, que no piensas en él Tu amor es de contrabando, no lo puedes negar Si nos vemos escondidos, no sabes qué Los manitos arriba en las manos, arriba señores ¿Dónde están los toranchis? Los toranchis bailamos Los románticos Arriba románticos ¿Dónde están los azules? Arriba en las palmas ¿Por qué te sientes sola, si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando, si estoy contigo? ¿Será que no me quieres, te siento tan vacía? En vano yo espero, mi gata es en tu amor En vano yo espero, mi gata es en tu amor Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve tu cadera Mueve la cintura, mueve esa mollera, mueve esa mollera Así, así, así Este amor de contrabando que me hace llorar Tú me pides que te olvide, pero piensas en él Tu amor es de contrabando, no lo puedes negar Si nos vemos escondidos, no sabes lo que Es mi amor de contrabando que me hace llorar Tú me pides que te olvide, pero piensas en él Tu amor es de contrabando, no lo puedes negar Si nos vemos escondidos, no sabes lo que Arriba, arriba, arriba ¡Mueve! ¡Eso! ¡Mueve los saijados! ¡Los saijados y las saijadas! ¡Estamos de ese lado! ¡Métanos señores más antes! ¡Son Luis, Doña Eva! ¿Dónde están los compadres? ¡A ver los compadres, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Esa vuelpita, vuelpita! ¡Vuelpita, vuelpita! ¡Ey, ey! ¡Vuelpita, vuelpita! ¡Ey, ey! ¡Eso! Y las palmas, 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 arriba, 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 las palmas, 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 las palmas ¿Dónde está San Miguel? Una mano arriba Don Luis, Doña Emma ¿Dónde está la cervecita de los pasantes? A ver una cervecita Salud, salud La cervecita por los pasantes Vamos a servirnos, claro que sí Ahí están los aijanos Los amigos de Chile La gente de Chile Un cariño, un abrazo Para Transportes, Usuna Un abrazo, un amigo que está de cumpleaños Muchas felicidades, está por ese lado Bueno, la música Y las canciones Siguen con Amadeus Amadeus En vivo, vivo, vivo Muy bien Un bien Un bien Venga los pasantes Salud, salud Vamos Don Luis Soy Aema Los ejemplos Fueron El pasito Cumbia, 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 cumbia Júbete, 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 júbete Que no quiera ingreses, mi amor Que sufriendo estoy Que sufriendo estoy por tu amor Otro día más sin verte, su brillo no por tenerte Si yo quiero, yo quererte, tenerte hasta la muerte Quiererte hasta la muerte Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas que suenen ¡Cumbia! 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 ¡Báilese, baila! La familia pasa, ¿dónde está la familia? ¡Pasa! ¡Los manitos arriba, las palmas! ¡Encuérdense! ¡En pasitos! ¡Cumbia! 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 ¡Muévete! Quiero que regreses mi amor Que sufriendo estoy por tu amor Otro día más y verte Prefiero mejor la muerte ¡Arriba, arriba! Vamos con las palmas, arriba, las palmas Las palmas, arriba, arriba, arriba ¡Eh! 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 ¡Rápate! Otro día más y verte Soy y lloro por tenerte Si yo quiero yo tenerte Tener días a la muerte ¡Besó! Querer días a la muerte ¡Muerte! 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 Los bobina corpus ¡Arriba, arriba! ¡Muerte! ¿Dónde están los bobina corpus? ¿Qué pasó? Las manos arriba ¡Muerte eso! ¡Báilase, baila! ¡Cumbia! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Yo de los aplausos fuerte, fuerte! Don Luis Ahí está Don Luis Doña Ema Con cariño para ustedes Vamos a seguir bailando Prohibido moverse Prohibido moverse Los ahijados Vamos a recordar esta canción Para Don Luis Don Luis Cuando enamoraron Claro que sí, Doña Ema A los años 90, ¿no? ¿Cuántos años tenía esa vez Doña Ema, a ver? 15, 15 años era seguramente Cuando bailaban disco A ver, vamos a recordar esta canción Con los amigos de Cochabamba ¿Dónde está Cochabamba? Eso, muchas gracias a la gente de Cochabamba Don Luis Vamos a bailar esta canción Con mucha cariño para ustedes Éxitos que no pasan de moda Amadeus en vivo Esto suena, esto es eso ¡Vamos arriba! ¡Eh! 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 ¡Arriba! 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 Disco, 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 disco El bloque más alegre ¡Vamos! Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Eh! ¡Eh! ¡Suelto que salto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suelto que salto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Anda las mujeres! ¡Ale ese pasito! ¡Eh! ¡VERS! ¡Eh! ¡Eh! El conocer dentro me di cuenta, que cambiarías mi vida. Yo quiero amor, sentir tu corazón, no debes dejarte, por favor. Yo quiero casarte, ven a mi lado, como te darás esta noche. ¡Los agendamos! ¡Ay, ay, 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 ay. Pisco, pisco, pisco Cuando mis ojos no te ven De cincuenta años, frías noches Si tú no estás junto a mí Yo quiero, amor, sentir tu corazón No debes dejarte, por favor Yo quiero abrazarte, venga a mi lado La cual me darás esta noche La gente de la noche andamos Ay, guanchoso, sé que Ay, guanchoso, sé que Ay, guanchoso, sé que Ay, guanchoso, sé que ¿Dónde están Rosas? Rosas de la Paz ¡Ven a tu rosa de la Paz! ¡Arriba! ¡Arriba eso! ¡Eh! 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 Yo quiero un amor Sentir tu corazón Puedes festejarme Por favor Yo quiero abrazarte Ven a mi lado Amor me darás Esta noche ¡Ay, guachos! Solo estás aquí 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 ¿Dónde está el bloque Santa Cruz? ¿Dónde está el bloque Santa Cruz? A ver, vamos arriba ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Ven a vos! ¡Ari, guachos! ¡Ariba a todos! ¡Ay, guachos! ¡Eso! ¡Arriba! Ahí van yo, bisco, bisco Ahí van yo, bisco Ahí van yo, arriba las manos, arriba Ahí van yo, bisco, bisco Ahí van yo, bisco Ahí van yo, bisco Ahí van yo, bisco La bobina corpus ¿Dónde está la bobina corpus? ¡La bobina pasa! ¡Vamos arriba, viva! ¡Eh, eh, 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 eh! Bisco, 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 bisco Los aplausos, a ver Muchas gracias Ahí está Doña Ema Don Luis No está llorando El polvo Mucha tierra Vamos a seguir bailando Doña Ema Vamos a seguir recordando canciones Vamos a bailar de todo esta noche Por si acaso se baila de todo A ver ¿Dónde está la mujer más alegre de la fiesta? Que levante la mano ¿Hay mujer alegre? ¿Sí o no? Ahí está Doña Ema Aparte de Doña Ema ¿Dónde está la mujer más alegre? ¿Dónde está la familia del pasante? ¿Dónde está la familia Corpus? A ver, el hombre más alegre Que levante la mano Ahí está el hombre más alegre ¿Seguimos bailando? ¿Esto suena? Dice así Amadeus en vivo Vamos con las cumbias ¡Cumbias me hicieron loco! ¡Júbete! ¡Júbete! ¡Cumbias! ¡Cumbias! ¡Cumbias me hicieron loco! ¡Y sí! Un poquito de ropa ¡El coco! ¡Eso! La gente de San Miguel Arriba ¡Arriba! ¡Arriba con la mano! ¡Ey! 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 Los románticos, cariño ¡Los azules! ¡Los marcos de Santa Cruz! ¡Los marcos de Santa Cruz! ¡Ey! Tú que decías no voy a llorar ¡Vamos fuerte! Tú que decías no voy a sufrir Gloran mis ojos al verte partir Gloran mis ojos al decirte adiós Ya nada queda de este tierno amor, ya nada queda de este loco amor Son los recuerdos que me hablan de ti, muchos recuerdos que me hacen quedar ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Pilones, hermanos! ¡Arriba por el vino! ¡Eh! 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 ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¿Para quién hemos llorado con el amor para ahora llorar? ¿Para quién hemos llorado? ¡Ni tú, mío! ¡Somos los... ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Uy! ¡Eso! ¡Pilamos con las manos arriba! ¡Arriba! ¡Eh! 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 Tengan que Tolalchi, tu cariño Los Tolalchi, ¡ Igor! ¡Oh! adjusted la paz ¡Right, arriba, arriba! ¡Eh! 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 ¡Baila! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Salud, salud! Y a nada queda de este tierno amor Y a nada queda de este loco amor Son los recuerdos que me hablan de ti Muchos recuerdos que me hacen llorar Para qué hemos jugado con el amor Para ahora llorar ¿Para qué hemos jugado? Ni tú ni yo somos los mismos ¿Para qué hemos jugado? Con el amor para ahora llorar ¿Para qué hemos jugado? Ni tú ni yo somos los mismos Complicado corazón, lleno de bunda ni deseos En lo que escucho no hay razón, así siempre estuve solito Complicado corazón, lleno de bunda ni deseos En lo que escucho no hay razón, así siempre estuve solito Este corazón bandido siempre se enamora sin querer Mi amor no hay vidas, de eso es difícil de entender Este corazón bandido solo se enamora sin querer Mi amor no hay vidas, de eso es difícil de entender Complicado corazón, lleno de bunda ni deseos En lo que escucho no hay razón, así siempre estuve solito Complicado corazón, lleno de bunda ni deseos En lo que escucho no hay razón, así siempre estuve solito La vuelticita, vueltita, 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 eh, 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 vueltita, vueltita, eh,iyet, eso, jóvenes, cómo cantamos Este corazón maldito, solo se enamora sin querer Vivimos los prohibidos, de sentir difícil de entender Este corazón maldito, solo se enamora sin querer Vivimos los prohibidos, de sentir difícil de entender Cadera cintura, cadera cintura, cadera cintura Se cansaron